Buenas tardes, estamos aquí parados, vivos, siendo testigos de un acontecimiento maravilloso que es volver al gobierno, volver a la dignidad, salir de una pesadilla inconcebible, no imaginada. Gracias a Dios, han habido recapacitaciones en el peronismo para lograr esto. No me queda más que decir que agradezco mucho este homenaje que se me hace, como los otros compañeros, asegurando lo obvio, que la cultura es necesaria como fundamento para que los pueblos se nutran de lo virtuoso, más allá, inclusive, de lo económico. Eso los hará más fuertes, más grandes, más transitadores de la vida, por los caminos que merece este milagro de estar parados en un planeta y llamarnos seres humanos. Muchas gracias.